El día 20 vamos a proceder a la inauguración del pabellón Puente con la presencia de su majestad el rey Felipe VI. Es un día de tremenda alegría para la Fundación porque hemos puesto mucha ilusión y muchas esperanzas en conseguir hacer de Zaragoza un punto de referencia a todo el tema de esa nueva movilidad del siglo XXI. Convertir el pabellón Puente en la sede de Mobility City se va a hacer realidad. Un museo que va a hablar sobre el futuro de la movilidad, donde los ciudadanos y los que nos visiten podrán ver cómo van a ser los vehículos del futuro, la logística del futuro. Van a haber drones, van a haber coches futuristas y va a ser también un museo muy interactivo. Mobility City acogerá además un numeroso elenco de actividades de todo tipo, empresariales, culturales, porque el objetivo es que se convierta en un nuevo eje de centralidad. Para nosotros esto es muy importante porque el centro tendría dos dimensiones, museo y lugar de encuentro para el sector empresarial. Música 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 Música